La Alcaldía Mayor ha a la fecha plantado más de 185 mil árboles en la ciudad. Esto es muy importante no solamente para el medio ambiente, sino para todos los ciudadanos. Y que esto sea algo que incite a que muchos ciudadanos repliquen día a día esta importante actividad para nuestra ciudad. Vivir esta experiencia con los niños, vivir esta experiencia con los jóvenes, con la comunidad de trabajo, es un ejemplo para el país. Ya habíamos comenzado, hemos sembrado 50 árboles, vamos a sembrar 87 árboles y la meta aquí a 30 de diciembre es sembrar 400 árboles. Aprovechemos los espacios públicos y que por supuesto seamos responsables con el medio ambiente. ¡Suscríbete!